Hola, mi nombre es Jonathan y en este breve vídeo quiero explicarte qué es Ingresix. Gana Bitcoin mientras aprendes a comprar, enviar y recibir bitcoins y manejar la billetera de blockchain o wallet, mientras promocionas tus negocios online y mientras promocionas la plataforma Ingresix, porque Ingresix es más que un ingreso. En primer lugar, este sistema es 100% legal. Este no es un programa de multinivel o de dinero en cadena. No es una estafa o un fraude para hacer dinero. Este sistema para ganar dinero es más simple que cualquier otro sistema en internet. Podrás ver resultados en menos de 7 días. ¿Quiénes somos? El CEO o creador del sistema es Julián Gutiérrez, que es creador de la plataforma Exire Cloud y experto creador de sistemas para emprendedores online. Y el director de marketing y ventas, Jonathan Martí, un servidor creador e impulsor de equipos de ventas y marketing online con más de 20 años de experiencia. ¿Por qué nació la idea? Desde Ingresix nos dimos cuenta, primero, del desconocimiento que tienen los emprendedores de la moneda digital Bitcoin y su manejo. Así que decidimos preparar un sistema para enseñarles a usarla y perderle el miedo escénico, además de ver una necesidad existente entre todos los emprendedores online en promocionar sus negocios de forma sencilla y efectiva. Y claro, tuvimos que pensar también en cómo recompensarles por utilizar dichas herramientas, así que creamos un sencillo plan de ganancias que han hecho furor entre los más de 900 suscriptores que ya tenemos en la plataforma con sólo dos semanas de vida. ¿Cuáles son los beneficios de Ingresix? Vamos a verlos. Atentos al siguiente vídeo En este corto vídeo te voy a explicar en qué consiste la cuenta básica de Ingresix. Primeramente es decirte que la activación de 0.02 Bitcoins, que es el valor de la activación de la cuenta básica, y que lo vas a hacer en 10 pagos, lo vas a hacer solamente una vez en la vida. Los dos primeros pagos de tu línea descendente van a Administración. Recibes uno de los 10 pagos del total de 0.02, es decir 0.002 Bitcoins directamente en tu monedero de Blockchain, de toda tu línea descendente hasta el nivel 10. Así que el potencial de ingresos es hasta 11.000 Bitcoins. Además recibes un diploma de curso básico de Blockchain una vez realizado los 10 pagos y activada tu cuenta Ingresix. Y recibes un sistema automático de prospección donde podrás promocionar todos los negocios que desees de una forma sencilla y rápida y además totalmente editable. Así que vamos a desglosarlo y explicarlo cada paso por separado. ¿Cómo activar mi cuenta básica haciendo el pago de los 0.02 Bitcoins? Una vez que te registras vas a ver esta pantalla donde vas a tener que introducir el código de transacción. Tienes un vídeo explicativo muy breve justo debajo para que sepas dónde encontrar el código de transacción y vas a realizar los 10 pagos de 0.002 Bitcoins para un total de 0.02 Bitcoins que es el valor de la membresía básica Ingresix. Y además, recuerda, nunca pagarás nada más por este concepto. ¿Cómo ganó Bitcoins? Cada vez que registras un nuevo afiliado directo que realiza 10 pagos, como hemos dicho en la diapositiva anterior, los pagos se distribuyen de la siguiente manera. Los dos primeros van a Administración, el tercero va a ti y el resto van a tu línea ascendente. Para un total de 10 pagos que hacen una inversión de 0.02 Bitcoins, que es el valor, como decíamos, de la membresía de Ingresix básica. Cada vez que entra un nuevo afiliado en tu línea descendente, ¿qué pasa? Bueno, pues que los dos primeros pagos siguen yendo a Administración, el nuevo afiliado se sitúa en la tercera posición y tú bajas a la siguiente, que sería la cuarta, en este caso, si fuera un directo tuyo. Y así irías bajando hasta el nivel 10, en función de los niveles de personas que hubieran entrando. Así que tu potencial de ganancias de Bitcoins es de 11.520, con tan solo una inversión de 0.02 Bitcoins. Además, recibes un curso básico del manejo del Blockchain. Vas a aprender, cuando realices los 10 pagos, a abrir una billetera Wallet, comprar y vender Bitcoins e identificar una transacción para poder ponerla dentro del Blockchain. Y eso es lo que te vamos a certificar. Un certificado que va a decir que sabes manejar, básicamente, el Blockchain. Al activarte en tu cuenta básica, recibes un sistema de prospección sencillo y totalmente editable, donde podrás poner ilimitados negocios diferentes y cambiarlos cuando tú lo desees. Además, puedes poner banners, vídeos y links de esos negocios que vayas a promocionar de una manera sencilla y totalmente editable. Vamos a ver un extracto de un vídeo de uno de nuestros clientes del canal de YouTube Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos, que explica las buenas cosas de nuestro sistema Ingresis. Escuchad atentamente. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Se ha habilitado un nuevo sistema, esto es de marketing, que se llama Ingresis. Ingresis. No es un programa de marketing, no es un dinero en cadena, es una cosa bastante curiosa, que lo que tenemos que hacer simplemente es enviar 0,02 bitcoins, nos hemos registrado, y enviamos ahora 0,02 bitcoins a cada uno de los 10 miembros que están exactamente por encima de nosotros. Y ahí, en este caso, las dos primeras son administradores, que son los encargados de la creación del sitio web y del mantenimiento, y las otras son direcciones de miembros que están por encima de nosotros. Lo que hacemos es enviar estos 0,02 bitcoins, que son aproximadamente unos 14-15 dólares, y ya tenemos activos y obtenemos nuestra página de usuario. Esta página es la que vamos a ir publicitando. Lógicamente, esto al final es una cadena, y aquí tenemos los cálculos que podríamos hacer de ganancias. Claro, si recomendamos a otras personas, pues lógicamente esto crece de manera exponencial. Si estamos en la posición 3, tenemos 7 miembros, en la posición 4, 49, en la posición 5, 343, 6, 2.401, 7, 16.000, 8, son 112.000, 9, 823.000, y en la 10 ya 700, o sea que 5 millones. Claro, pudiendo llegar a 11.500 bitcoins. El coste es muy limitado, que son estos 0,02 bitcoins, pues a partir de aquí vamos a ir empezando. Comienza ya a ganar bitcoins mirando hacia el futuro. Regístrate en Ingressics ahora. En el link que tienes debajo de este vídeo.